antes de comenzar no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones ahora sí sigamos con el vídeo un día tranquilamente decides entrar a jugar pokemon go como siempre de costumbre hacer esos shiny check capturar tus pokemon 100% etcétera y te llevas la sorpresa puede que entraste bien al juego o al momento de entrar a tu cuenta te llevas esta grata sorpresa aviso de terminación de cuenta tu cuenta ha sido cancelada permanentemente volver a las condiciones de servicio así que si no quieres que te pase esto amigo o amiguitos quédense a ver este vídeo porque en este vídeo les mostraré 10 errores que están acabando con tu cuenta de pokemon go dijeron ahí algunos creadores de contenido la 11 es la más peligrosa cierto pero si hay una 11 también bien lo primero que está acabando con tu cuenta de pokemon go sin que tú te des cuenta y tú mismo te estás poniendo el pie es hacer shiny check así es amigos hacer el shiny check el shiny check a veces puede ser un poco inofensivo porque por ejemplo un shiny check si queremos ver si estos pokemon son shiny es seleccionarlo entrar a la pantalla de captura y ver si realmente es un pokemon shiny o no entonces muchos creen que es inofensivo porque pues está ahí cercano y no pasa nada obviamente si están cercanos no va a pasar nada a menos de que te estés teletransportando y en varios puntos elijas varios pokemon y hagas el shiny check sin que tú te des cuenta tú solito te estás poniendo el pie para que un día amanezcas con esto de la terminación de la cuenta esto es algo levesón estamos empezando igual esto porque es algo levesón esto que te puede pasar del shiny check no en todos los casos pero deberías tener cuidado con eso cosa que ya no se hace hoy en la actualidad porque hay aplicaciones que te dicen dónde está el pokemon shiny sin necesidad de hacer el shiny check tocando cada pokemon otra cosa que está acabando con tu cuenta de pokemon go es capturar puros pokemon pokemon 100% o puros pokemon perfectos que son los pokemon 100% los que dicen 15 15 15 que me parece que es salud ataque y defensa no no sé en qué orden va pero si capturas puros pokemon de esta especie o bueno de estas estadísticas tu cuenta podría estar en peligro porque le estás diciendo a niantic mira yo estoy capturando puro pokemon de este no capturo ninguno que tenga otro nivel así que cuidado no capturen puros pokemon 100% siempre intenten variar un poquito amigos también capturar puro pokemon shiny en evento tengan cuidado con esto como ya les mencioné actualmente el shiny check ya no se usa tanto por eso lo pusimos en primer lugar pero el capturar puro pokemon shiny en eventos puede ocasionar también la terminación de tu cuenta o que te lleguen los primeros carteles de baneo si te llega un cartel es como un carro cuando un carro se se le da un calentón no se sobrecalienta no queda igual entonces si tu cuenta te llega el cartel de siete días amiguito déjame decirte no queda igual tu cuenta no es lo mismo así que cuidado con esto así que si capturas puro shiny en evento obviamente puedes tener el el shiny scanner activo pero si en un evento por ejemplo de dratini te dedicas a capturar puro dratini shiny nada más puro dratini shiny para hacer caramelos y tener muchos shiny para intercambio puro shiny nada más puede ser peligroso intenta variar entre un dratini o un pokemon de evento normal un shiny etcétera captura de todo lo que haya no nada más te vayas por los puros 100 y por los puros shiny también otra cosa que puede ocasionar la terminación de tu cuenta o un error de estos que puede ser las señales que están acabando con tu cuenta es asistir a eventos que estén fuera de tu país obviamente con el fly obviamente si vas presencial en persona pues no pasa nada porque el gps de tu celular va a detectar que en realidad estás allá que si te moviste tu red celular va a detectar que no estás en tu país etcétera y pues varias cosas en de la red de telefónica mediante tu gps transferencias de datos pues puede que ni antic tenga convenio con alguna de estas cosas o se valga su programación mediante estas cosas estas estadísticas para asegurarse de que en realidad estás en ese país o en esa zona entonces no asistas eventos fuera del país esos que son en alemania en otro país no vayas esos eventos con el fly porque también estás ocasionando la terminación de tu cuenta o la estás afectando también otra cosa que no está bien que hagan seguido o más bien yo diría no lo hagan es el team rocket one hit el team rocket one hit es una opción que se activa en las opciones vip de las apps de fly donde dice team rocket one hit tú lo activas entras por ejemplo con alguien del team rocket y sin entrar en la batalla ya lo derrotaste ya te dieron las recompensas es el team rocket one hit es peligroso amigos no lo estén utilizando porque pues pueden tener consecuencias vamos a ir ya ni sé en qué número vamos amigos porque no les he dado número pero la número 6 me parece que si es la número 6 la perdón la número 6 si es el one hit pvp si tú activas también el team rocket one hit me parece que en pvp también se activa o hay otras aplicaciones de fly que tienen el pvp one hit tú entras y siempre siempre les vas a ganar a los adversarios me parece no soy seguro si es en el pvp normal o en las batallas que te sale aquí cuando entras y aquí en combates me parece más que son en los combates pero tengan cuidado con eso número 7 amigos tengan cuidado con el número 7 sería alternar entre el app legal y el fly ya sé que me vas a decir o muchos me van a decir oye pero por qué alternar entre el app legal y el fly bueno si tú haces esto muchas personas usan está este método tienen el fly están jugando en fly capturan 100% lo borran e instalan la original inicia sesión con la original eso está contando como un salto y la original al detectar que la borras y luego estás en otro lado y al poco rato en otro lado también puede ser aviso para que les diga a tu tío niantic de que estás haciendo trampas en el juego de pokemon go así que cuidado con eso amigos número 8 amigos es girar demasiadas porque paradas más de lo normal o sea si tú en un día te giras no sé unas 200 porque paradas ten cuidado con eso porque no es normal que una persona pues gire en un día 200 porque paradas hay que realistas también a menos de que estés por ejemplo en la zona donde estoy actualmente pues no hay 200 porque paradas entonces al juego se le va a hacer sospechoso o al sistema de detección de baneo de niantic de que estés en una zona así sin tanta porque parada y de repente ya giraste muchas entonces ten cuidado con eso podría ser un poco más creíble si vas a zaragoza central park podría ser más creíble pero luego haré un vídeo también de cosas de errores que estás haciendo en pokemon go número 9 rutas mágicas que son las rutas mágicas muchos dirán que son las rutas mágicas y yo creo que tú ya sabes a qué me refiero hay lugares en pokemon go que se clasifican como lugares mágicos porque son lugares donde el spawn de shiny es más frecuente y pues puedes capturar más pokemon shiny las rutas son como se dice la palabra rutas que tú haces en la aplicación de fly te sale un mapita eliges punto a punto y de punto a punto tú vas a ir caminando vas a ir haciendo ciertas acciones entonces si tú haces estas acciones casi diario casi siempre o siempre vas al mismo a la misma zona donde pues no vives allí y a veces son zonas donde ni la gente transita es una señal que le puede estar diciendo al tío niantic de que mira mi cuenta ando haciendo rutas y te va a estar observando número 10 la número 11 es la más peligrosa número 10 amigos la número 10 amigos para que tengan también en cuenta es mostrar tu usuario nunca muestren su usuario porque hay gente gente mala amigos que en realidad a veces por puro coraje a veces no porque seas fly por ejemplo yo con mi canal con mi usuario esta cuenta puede llegarse a filtrar el usuario porque no es mi cuenta principal no pasa nada es una cuenta que yo me hice una como una cuarta cuenta para hacer especialmente los vídeos de pokemon go pero si alguien reporta tu cuenta y la está reporte y reporte no te van a banear luego luego ahí tengo una información de eso de que niantic no te banea inmediatamente reportan tu cuenta pero si en ese artículo luego era un vídeo detallado eso en ese artículo si te dice que si te reportan tu cuenta te van a estar prestando más atención para ver qué estás haciendo para ver si respiras o haces un paso en falso y ahí entra el tío niante y bueno amigos la número 11 que creen que sea que creen que sea la número 11 el error que está acabando con tu cuenta de pokemon go muchos ya sabrán qué es muchos no sabrán qué es y pues el número 11 amigos yo considero que es niante así es amigos el mismo niante está ocasionando el mismo niante está ocasionando que la gente de pokemon go se vaya porque pues al final de cuentas pokemon go se mantiene por los fly disculpen la palabra pero niante que está acabando con sus usuarios de pokemon go tío niante porque eres así tan pacífico que era pokemon go allá por 2018 y ahora cualquier cosita que hagas ya te están baneando te llega el cartel de 7 días así que en la número 11 como que el más fuerte puse a niante porque al final de cuentas pues niante que es el encargado de afectar tu cuenta y acabar con tu cuenta así es amigos la misma empresa está acabando con tu propia cuenta y con sus propios usuarios tú qué opinas tú qué piensas déjamelo saber aquí abajo en los comentarios qué te pareció este listado si me faltó algo tienes algo que añadir es bienvenido aquí abajo a los comentarios no olvides compartir suscribirte y comenta aquí abajo tío niante no es un papucho para que sepan que niante que no es un papucho gracias por el vídeo nos vemos hasta la próxima bye bye y